¿Cómo sabes mi senso? Canet García estaría considerando darle un giro radical a su vida profesional y dejar atrás su papel como la «chica del clima», del matutino, hoy, para lanzarse como actriz. De acuerdo con Tribuna, la también modelo compartió tal posible decisión cuando habló sobre su participación en la obra de teatro El Tenorio Cómico, proyecto del que también forman parte Carmen Salinas, María Elena Saldaña Alago Ereja, entre otros actores. Diego Boneta confiesa que se sintió acosado por reportera chilena que le robó beso. Esta puesta en escena significa el debut de la «chica del clima» en teatro y historia en la que dará vida a doña Inés. Según se reporta, durante la presentación del proyecto, Canet García expuso que no descartaría dejar la conducción para ser partícipe de más historias como El Tenorio Cómico. Hice una película en España, «Bellezonismo», que está a punto de estrenarse y bueno, estoy abierta a las oportunidades de seguir creciendo, de seguir mejorando. Son decisiones que iré tomando en el transcurso de mi carrera, pero es algo que me gusta y que disfruto muchísimo», reportan que externó la joven modelo. Como se ha de recordar, otro paso de Janet García en el mundo de la actuación fue su participación en la cinta Sharknado 5, donde interpretó a Chara. Los Jonas Brothers regresan y anuncian nueva canción. ¡Suscríbete al canal!